La buena comida, ya lo hemos dicho, siempre debe ser una fuente de bienestar y no una tortura como tantas personas sufren de todas las edades, las que tanto padecen pensando en la comida, en lo que pueden o no pueden comer y también en lo que deben comer y lo que no, como si el hecho de abrir la nevera, Silvia, fuera un pecado. Pues así es, y es que fíjate, comer es una necesidad fisiológica básica, como puede ser dormir, como puede ser respirar. En el resto de necesidades no nos planteamos no hacerlas, no nos planteamos no dormir, no nos planteamos dejar de respirar y sin embargo con comer sí. Y es más, hay personas que viven como ese hambre, como bien, estoy ganando yo la batalla, cuando no será más lógico aprender a comer de forma sana. Claro, entonces si una persona se plantea lo de comer o no comer, si no es un problema físico, es un problema psicológico. Sí, a veces nos estamos obsesionando con determinados alimentos, qué como, qué dejo de comer y además es una obsesión que es bastante difícil de evitar. ¿Por qué? Porque tenemos que comer y hacerlo varias veces al día y estamos muy rodeados en todo momento de comida, por eso es tan importante entender lo que nos está pasando para no obsesionarnos. Y uno de esos pensamientos frecuentes para empezar es el de, vale, perfecto, pues para no engordar me prohíbo comer. Sí, esto es una idea bastante trampa, el prohibir determinados alimentos y además lo llevamos a rajatabla y no nos permitimos, pues ni siquiera en un momento puntual, pues poder delintarnos con su sabor. Y además es que sabemos que puede llegar incluso a ser peligroso. Otra posible obsesión es la de, sí, vale, voy a comer, pero solamente alimentos saludables, esos alimentos que todo el mundo dice que sientan bien y que son buenos. Y aquí tenemos que mirar muy bien si realmente son tan saludables o son alimentos que nos dan una cierta sensación de control. Porque empezamos a ver en las etiquetas, sí, sin aditivos, sin grasas, sin tal, light. ¿Y qué pasa? Creo que estoy comiendo bien, me obsesiono, pero luego puede que no sea lo que yo necesito y que ese alimento no me esté nutriendo. Y además si tenemos esa actitud es muy probable que, por ejemplo, alguien nos diga, mujer, cómete ese pastelito, si solamente va a ser uno. Y es que Miriam, con la comida tenemos que tener respeto como en todo en la vida y tenemos que respetar que la persona que tenemos al lado puede en un determinado momento decidir qué come o qué no come algo y ser flexibles y no ponernos tampoco especialmente pesados, que en ocasiones ahí podemos hacerlo, hacemos que esa persona coma o deje de comer y luego tenga que lidiar con otra emoción añadida, que es la culpa. ¿Y en esa época del año por qué se dan más estos problemas psicológicos relacionados con la alimentación? Y es que ahora lo que pasa es que llega el verano y ¿qué es lo que ocurre? Que la ropa se aligera, es más corta, nos ponemos en bikini y ¿qué pasa? Que todos esos complejos que podemos tener con nuestro cuerpo salen a flor de piel y hace que podamos comer menos. Pero también tenemos que tener en cuenta otra cosa y es que llevamos viviendo unos años de mucha incertidumbre y hay muchas personas que necesitan la sensación de que ellos controlan su vida. Como hay muchos aspectos que se nos están escapando del control, ¿qué es lo que hacen? Empezamos a controlar demasiado la comida y cuidado, porque cuando se hace en exceso puede convertirse en un problema. Claro, ¿y cómo podemos salir de ese problema precisamente ahora en verano, que es el momento más crítico? Bueno, pues yo creo que lo fundamental es lo primero todo asumir que tenemos un problema y que el problema quizás no es tanto con la comida, sino es un problema mental, lo que estamos pensando respecto a lo que comemos o lo que dejamos de comer. Y tenemos que ver además de dónde viene esto, porque muchas veces puede ser algo aprendido. ¿Quieres decir que una persona reacciona así porque ha podido aprenderlo o porque otra persona de su familia ha podido enseñárselo? Así es, hay que tener cuidado, porque muchas veces una serie de patrones de relación con la comida muy insanos puede tener que ver con lo que hemos visto en nuestros padres, en nuestra familia. En nuestro padre, pero fíjate que aquí suelen ser muchas veces más las madres, estas madres que están continuamente a dieta, diciendo no es que tengo que dar a dieta, no, es que yo no como, yo ya tengo que empezar la operación bikini, o que te están diciendo tú no comas, que engordas, o tienes que comer más porque estás especialmente delgado. Cuidado con eso y cuidado también con las redes sociales, porque en ocasiones estamos siguiendo determinadas cuentas, bueno, pues que no favorecen tener una relación sana con la comida, que nos instan a dejar de comer determinados alimentos, o que nos dicen que tenemos que perder peso de forma muy rápida. Sabiendo ahora cómo podemos entrar en ese problema, queremos saber todos cómo salir de él. Bueno, pues una vez que lo hemos aceptado, vamos a ver, porque una de las cosas que podemos hacer, pues por ejemplo, pedir ayuda psicológica, que nos ayude a distinguir muy bien cómo nos estamos relacionando con la comida, y a distinguir cuándo tengo un hambre fisiológico, es decir, tengo que comer, y ahí elegir alimentos sanos, que los nutricionistas nos pueden decir los que son más recomendables en nuestro caso, y cuándo distinguir que lo que tengo es un hambre emocional, es decir, me ha pasado algo que en estos momentos no sé gestionar y quiero taparlo con la comida. Muchísimas gracias Silvia. A vosotros, y vamos a tener este verano una relación más sana con la comida.